Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a disfrutar con Lila y a disfrutar de otro video. Este video es la salida de Page, Arizona, de regreso pues a Skazdel. Así es de que aquí les comparto el camino, está súper bonita las vistas y pues quiero que disfruten estos paisajes, estos colores tan bonitos que la naturaleza nos ofrece. A mí me encantó el recorrido, así es de que espero que ustedes también lo disfruten muchas gracias por seguir viendo los videos, por seguirlos compartiendo, se los agradezco y pues vamos a seguir disfrutando de estas hermosas vistas, espero que les agrade porque son recorridos muy bonitos. Y pues abróchense los cinturones porque los paisajes son bonitos y más valios, seguros y viendo bien tranquilos estas hermosas vistas. ¡Gracias! Como pueden ver pues este muchas curvas y este y como ahora sí que túneles pero descubiertos se siente bien bonito pasar por en medio de estas montañas, la tecnología no tiene límites y miren nada más como este, pues ahora sí que rompe las montañas para poder hacer los caminos para que podamos llegar a donde queramos. Así es de que no hay límites. Esto me encantó. Y aquí pues llegando a una parada donde los indios pues tienen ahí su venta de su joyería, su arte que ellos elaboran, así es de que vamos a tener una vista de lo que ellos hacen. Hay muchas cosas muy bonitas, tienen mucha joyería, cosas muy bonitas, collares, pulseras, todo. Había cosas que sí me gustaron pero sí se me hicieron los precios caritos. Un collar que me gustó como una esmeralda creo que era, una piedra muy bonita, estaba en 120 dólares. Así es de que eso fue lo que más me gustó y una pulsera pero pues no compré nada porque los precios si estaban caros pero pues es lo que ellos se mantienen. Y aquí pues seguimos disfrutando de esta hermosa vista. Miren como parece que no, que vamos en medio de las montañas y no se ve la carretera pero a mí me encantó este panorama. Y como pueden ver está un poquito también peligroso porque pedazos de roca se están cayendo en las carreteras. Así es de que hay que tener mucho cuidado cuando se va pasando por ahí pues uno nunca sabe lo que le pueda tocar. Así es de que por ahí nos topamos este, por ahí se ve una piedra, un pedazo de roca grande en la carretera. Así es de que miren, ahorita lo vamos a ver adelante. Miren qué peligrosa está ahí esta piedra en la carretera. Así es de que con mucho cuidado porque si no sabemos que nos pueda tocar adelante. Pero muy bonita la vista. Y lo curioso como va cambiando el panorama. Miren aquí como se ven ya van cambiando los colores. Miren aquí él, él y en su moto teniendo diversión en esas montañas de arena. Parece desierto. Así que de por allá, pues sabemos que es desierto pero es como si fuera desierto de allá de Arabia o de por aquellos lugares. Miren qué curioso. Se me hizo bien bonito como van cambiando este, pues de ciertas distancias. Como va cambiando toda la vista. Y pues yo quise traerles para que ustedes disfruten también estas vistas. Miren aquí estas montañas, qué interesantes los colores. Se fijan, ya no es naranja. Como es el cambio de un lugar al otro. Miren las montañas, muy bonitas. Miren las montañas, muy bonitas. Y pues también sorprende que en medio de la nada se ve de repente una que otra casita por ahí, miren. Pero ahora sí que en medio de la nada, puro, puro este, soledad. Y de repente ahí se ven una que otra casa abandonada. No abandonada, no sé cómo la gente vivirá ahí. Pero bueno, aquí vamos llegando a este lugar que pues nos tocó también conocer. Muy bonito, así es de que vamos a ver y disfrutar de este hermoso lugar. Miren las montañas, muy bonitas. Aquí en una parada, miren aquí nos venimos a ver este lugarcito rumbo a nuestra casa. Así es de que vamos a ver este puente. Miren qué bonita se ve esa fachada. Vamos a ver este puente también. Se ve muy bonita. Vamos a ver la vista que tiene acá en adelante. Miren lo curioso de este puente que ahí está el túnel para cruzarse al otro lado. En lugar de cruzarse por arriba, el túnel está abajo. Ay, qué curioso está eso. Vamos. Ahorita nos cruzamos por el otro lado. Miren qué bonito se ve. Aquí está por el lado de atrás de esta edificación. Miren este. Estos son eucaliptos. Pero esto están muy chiquitas. Las ramas. A ver. No, no es. No, no es eucalipto. Sí parece, pero está muy raro. Muy chiquitas las hojitas. Miren, esto es un hotel. Así se ve de bonito. Qué bonito. Qué bonito se ve acá atrás. Miren, esto es un hotel. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito. ¡Qué hermoso se ve! A ver... ¡Qué bonito se ve esta parte. ¡Qué hermosa vista! ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermosa vista! ¡Qué hermoso se ve... Este hotel me encantó! ¡Qué hermoso se ve... ¡Miren! ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve! ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ¡Qué hermoso se ve... ...está muy bonito este lugar! ¡Miren que bonitas las plantas! ¡Ay ya tumbaron un árbol! Este pino... ¡Ya se secó! ¡Se acabó navidad! Ahora, vamos a entrar por este lado... A ver, ¿cómo se ve el frente de esta edificación? y aquí vamos a ver cómo qué es lo que tienen aquí en esta plaza miren aquí son tiendas una galería acá está la entrada al hotel qué bonito miren la puerta qué bonito ok, vamos a ver acá miren, así se ve el lugar esto es lo que está aquí así se llama este lugar y pues aquí nos metimos a ver un poquito de esta tienda está muy grande pues tiene cosas muy bonitas así se que aquí nos dimos ahora sí que un taco de ojo viendo todas estas cosas bonitas que tienen no compramos nada nada porque pues ya siente uno que ya no ocupamos más que ahora sí que divertirnos y disfrutar la vida y ya no irá acumulando más cosas así se que nada más fuimos y vimos que tenían y pues como ahí también estaban los baños adentro pues llegamos al baño y pues a conocer este pedacito de mundo y pues ya estáendo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.